Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. Este vídeo es continuación de justo el vídeo anterior del canal en el que os comentaba cómo se enchufaba, digamos cómo se conectaba una placa de prototipos como esta a la Raspberry Pi a partir de varios componentes como es esta placa de expansión y este cable plano. Y está enmarcado en el artículo de esta semana del blog en el que vamos a hacer un primer prototipo que vamos a poder controlar a través de un programa en Python. Ese prototipo es muy sencillo simplemente para probar todo esto. Estos conceptos y estos dispositivos es el control de un LED, un diodo emisor de luz, a través de la señal número 6 de los puertos de entrada-salida de propósito general, los GPIO de la Raspberry, a través de un programa, pues como ya dije, un programa en Python. Entonces, esta salida, vamos a tener un programa que podéis consultar en el artículo del blog, está sobre impreso en la pantalla y también está el enlace en los comentarios de este vídeo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es configurar esta señal como salida y imprimirle los valores correspondientes a los estados de alto y bajo que van a ser lo que enciendan o apaguen la luz. Entonces, sin más, lo que vamos a hacer es sacar la señal número 6 con este cable a una pista en la que sea cómodo trabajar en esta zona de aquí. Este cable hay que enchufarlo bien hasta el fondo, sin miedo. Esto es simplemente encajarlo en el conector hembra y que quede, digamos, esta parte negra, que yo le llamo, bueno, pues es como un terminador, un protector negro pegado a la placa. Hemos sacado desde la fila número 16 de la placa de prototipado a la 23. Recordar que lo que es todos los conectores hembra de una fila están unidos entre sí, es decir, esto tiene un conductor por debajo. Y en esta pista número 23 vamos a conectar el líodo con su borne positivo, que es el más largo y el que aquí está doblado. Lo voy a poner contra el fondo negro de la mesa para que se vea bien. Este de aquí es el positivo y tiene que ir también a la pista 23. Como tenemos conexión entre todos los conectores hembra, lo vamos a conectar en un sitio cómodo, por ejemplo, el conector de la columna E. Y el negativo, que es más o menos por donde queda, al 25. Aquí, como las patas están dobladas, lo que hay es que tener cuidado de que en el proceso de doblarlas hayan quedado bien separadas y no se toquen, porque si no estaríamos cortocircuitando las patas y el diodo, bueno, pues aparte del cortocircuito siempre es algo peleagudo, pues el diodo no se llegaría a encender porque la diferencia de tensión entre sus conectores sería cero. Y por último, ya, para limitar la corriente de este circuito, vamos a conectar esta resistencia de 330 ohmios desde la pista número 25 a masa, que es la fila de aquí, esta fila de aquí. Y bueno, esto ya está, ya, si hay que tener cuidado también de que esto conecte hasta el fondo, todos los componentes lleguen al fondo. Y una vez hecho esto, comprobamos que todo está bien hasta el fondo, pues ya podemos probar el programa y ver cómo se enciende. Bueno, pues una vez encendida la Raspberry Pi, lo único que ya nos queda por hacer es con el programa como lo tenemos desarrollado, de acuerdo al artículo que os comentaba antes y que espero que hayáis podido leer e implementar, pues ejecutarlo, recordando que hay que ejecutarlo con permisos de superusuario y, por lo tanto, lo que hay que poner la orden sudo. Bueno, una vez hecho esto, lo ejecutamos y del LED debería encenderse durante 5 segundos. Bueno, se ve como blanco porque estoy grabando el vídeo con el móvil, lo voy a hacer otra vez. Y bueno, pues hace lo que puede, yo creo que da bastante buen resultado, pero hace lo que puede en términos de calidad de color y demás. Pero bueno, ahí vemos cómo se enciende y al cabo de unos 5 segundos, medidos también por el programa en Python, se apaga. Esto es todo por este vídeo, espero que os haya resultado interesante el conjunto final formado por el artículo de esta semana, que tiene, bueno, pues dos vídeos y una buena explicación de lo que es este prototipo, el programa que lo controla y demás. Y bueno, si tenéis alguna duda o cualquier comentario, lo podéis hacer llegar a través de los formularios de contacto del blog o de los comentarios de la entrada correspondiente que os he enlazado aquí. Y recordar también que en la página de contacto del blog que es pitando.net podéis encontrar una dirección de correo electrónico con la que contactar directamente que es pitando.gabrielviso.com Y sin más, pues hasta otra ocasión.